En Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat y Beatriz Gutiérrez Müller encabezaron la jornada del Festival Cultural Fandango por la lectura. El mandatario estatal reconoció el esfuerzo de López Obrador para impulsar esta actividad como herramienta para reflexionar. Por su parte, la escritora invitó a los jóvenes a leer, pues dijo, los hará mejores personas.